¡Suscríbete al canal! 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 No amigos, no nada de eso Simplemente ustedes ya saben en este canal desde que lo abrí Y bueno, mucho antes cuando yo era más pequeña y chiquita Ustedes saben que mi sueño siempre había sido venir a Japón Conocer Japón, conocer todo el mundo del anime de esta parte del mundo Porque ya saben, yo soy fan del anime, de los videojuegos Era mi sueño venir a Japón desde que yo tenía 8 años Pasaron los años y al fin se me hizo venir Pero Andy y yo, porque ya saben que vengo con Andy Decidimos no solamente venir una semana o 15 días o 3 semanas No lo sé chicos, no, no, nada de eso Dijimos, vámonos a vivir el mayor tiempo posible Que se le permite a un mexicano ir a Japón Visa de trabajo, sin visa de estudiantes y nada de eso A un mexicano se le permite estar aquí en Japón 3 meses Solamente con el pasaporte Entonces nosotros dijimos, pues vámonos 3 meses a vivir a Japón Básicamente eso fue lo que ocurrió Y pues aquí estamos, somos turistas Venimos a conocer la cultura de Japón Venimos a conocer más sobre la cultura del anime Sobre todo lo que existe aquí en Japón Desde la perspectiva de turista Entonces pues como tal no nos metimos en ninguna escuela a estudiar Y nada de eso Hubiera sido increíble la verdad Porque yo no sé inglés, tampoco sé japonés Lo único que sé hablar es español Entonces ha sido muy curioso Como es que nos hemos tratado de comunicar con todos aquí Porque pues sí, sí es difícil chicos Así que un consejo que les doy Quieren venir a Japón Vénganse ya sabiendo inglés Poquito aunque sea Porque sí es un poco complicado comunicarse Que en Japón Algo muy curioso que les quisiera comentar o platicar Es que los japoneses son muy amables Demasiado amables Demasiado bonitos Demasiado kawaii Que siempre nos han estado ayudando Cuando no les entendemos Casi casi nos agarran Y nos hacen un dibujito Explicándonos qué es lo que necesitamos O qué es lo que queremos O cositas así Que algo muy genial que encontrarán Si vienen aquí a Japón Es la amabilidad de los japoneses De verdad En los hoteles En los restaurantes En todos lados Los japoneses siempre te ayudan Si tú lo necesitas Entonces eso nos ha salvado muchísimo amigos Y bueno también el Google Traductor Se necesita traducir muchas cosas Muchísimas Para que pues sepas que estás Tomando la línea correcta Y tomando el camino correcto Comiendo lo que pues tú quieres No obviamente Algo también que me gustaría comentarles amigos Es que bueno Nosotros para venirnos a vivir aquí a Japón Tuvimos que rentar un departamento Aquí estamos en un departamento O un apartamento aquí en Japón Cuál estaremos todos estos días Que estaremos aquí También algo que tengo que mencionar mucho Es que gracias a Marian Chicos De verdad Gracias a Marian Es que también podemos entender muchas cosas Conocer varias ciudades Porque ella nos ha estado ayudando Nos ha estado llevando Nos ha estado dando el mejor tour del mundo Porque de verdad Que si no hubiese sido por ella No hubiéramos sabido Cómo darnos a entender en muchas cosas Básicamente cada vez que no entendemos algo Decimos Marian por favor ven ayúdanos Porque no sabemos Qué es lo que nos están diciendo Porque pues no sabemos hablar japonés Entiendo un poquito Pero no tanto Y pues obviamente Nosotros estamos muy 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 agradecidas con Marian Porque pues ha invertido mucho tiempo Dinero y esfuerzo En tratar de darnos La mejor bienvenida posible Y pues en llevarnos A muchas ciudades diferentes A conocer todo De verdad estamos muy 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 felices Muy agradecidas Y pues nada chicos Y aquí estamos en Japón Disfrutando lo máximo posible Porque bueno Tres meses pueden sonar mucho Pero pues son poquitos días Y tenemos mucho 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 por conocer Y a mí me gustaría Compartírselos a todos ustedes Porque hay muchísimas cosas Que les puedo enseñar Cosas que a lo mejor Ustedes les pueden ser útiles Si vienen a Japón O si tienen la idea De venir a Japón Les pueden servir muchísimo Así que cualquier pregunta Que tengan en los comentarios Me las pueden hacer Yo las estaré respondiendo Y en próximos videos Donde les enseñe mi día a día Aquí estando en Japón Pues las iremos contestando Poco a poco Así que chicos Pues nada Este es el mensaje Que quería decirles A la mitad de este video Porque todavía nos acaba el día Ahorita son las 2 de la tarde Ahorita nos vamos a ir A la Torre de Tokio Vamos a conocerla Y pues nada chicos Acompáñennos Ay que emoción Muy bien amigos Ya llegamos a la estación Para tomar el tren E irnos a la Torre de Tokio Vamos a conocerla Tengo muchos nervios Y tenemos mucha emoción Por conocer la Torre de Tokio Y enseñártela a todos ustedes Muy bien chicos Ya bajamos del metro Ahora estamos camino A la Torre de Tokio Se supone que En estos momentos No sé exactamente Donde estamos Porque no es Tokio Como tal Pero ya pronto llegamos Y se las vamos a enseñar Desde abajo Y desde lo más alto Eso espero Andy ¿Estás lista Para ver la Torre de Tokio? Sí Pero tengo hambre Pero acabas de comer Pero es que necesito Energía para subir Y pues Sin comida No hay energía Oh my god Andy Si no hay comida No subo Oh my god Bueno Marian ya salió de la escuela Así que ya sacó a nosotros Y ahí está su mamá Entonces Vamos juntos A la Torre de Tokio Creo que nos perdimos Tokio A ver Están diciendo a Marian Y su mamá Que a lo mejor Que nunca hayan pasado por aquí Entonces a lo mejor Se confundieron Y vamos a un restaurante Que se llama La Torre de Tokio Yo me apunto Eso sería muy feo Pero bueno Comeríamos al menos No es cierto amigos No 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 Sí vamos hacia la Torre de Tokio Porque ahí dice amigos En el letrero dice Tokio Tower 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 Tokio Tower Tower Lo que sea Dice Torre de Tokio Vamos a llegar A la Torre de Tokio ¿Qué fue? Yo quería llegar por abajo Estamos abajo Bueno pero ¿Ibas a llegar en el avión A la Torre o qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo ibas a llegar en el helicóptero Marian quería llegar en el helicóptero Perdón No rentamos un helicóptero Pero bueno Llegamos caminando Ya se va Yo también quería llegar para arriba Sería interesante Ven 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 No asúmate De este lado Ven ven Es que quiero enseñar Ahí está la Torre de Tokio Está tapando Ese palo Tapa justo Ahí está la Torre de Tokio Amigos Ya no lo está tapando Este postre Vamos a tomarnos Nuestra fotito Con la Torre de Tokio Y se supone que Miren Ahí está una camarita Que indica Que así te tienes que parar Y ahí te lo tienen que tomar Y ahí está Mañana Hoy es el día de Marian De cuarenta de las tomas Sí, ¿verdad? Cuenten cuántas veces salgo Cuántas veces sale Mañana ¡Que aprecienme! ¡Wow! Está muy grande Quiero mi recuerdito Pero más grande Pero más grande Son mis ganas de comer Ah, no No, estoy llena Ahí está Hazme Aquí se pone Miren Ahí están los piecitos O sea, ahí se tiene que poner De este lado Y ahí está la foto Entonces Mañana Solamente le tiene que dar Tomar foto Sí, aquí estamos Se ve una horrada, ¿no? Ni se ve en la torre Está como chueco En el celular Muy bien, amigos Ya llegamos a la torre de Tokio Pero antes de subir A la torre de Tokio María dice que nos llevará A un templo Entonces, vámonos primero Al templo Ok Andy, ¿qué estás haciendo? Estoy grabando aquí Los torres de Tokio Lo que hay abajo Muy bien Así que bueno Vámonos primero al templo Hemos llegado al templo Chicos Y bueno Por la hora Porque son casi las 6 de la tarde Está cerrado Entonces lo podemos ver por fuera Ahorita ya les acabamos de enseñar De unas tomas que hicimos Y la verdad es que está bastante Bastante bonito Y algo que me gusta mucho Es que la torre de Tokio Se ve al fondo Entonces, chicos Esto se ve impresionante Estoy bien Estoy bien No se vio, pero Ya me voy A la alcantarilla Que casi me caigo De la alcantarilla Voy a bajar la pa ¿Qué hacen? Tomando fotos ¿Y por qué no me toman a mis fotos? Quiero nada También, por favor Vamos a ver Cómo mañana se toma una foto A ver Ahí entre Los arbolitos Dice que salga De ahí para allá Y Muy bien Se están tomando De aquel lado fotos Así que yo Procederé a sentarme Para sentir el silencio Y la paz Listo Aquí nos quedamos sentadas Nosotros Los adultos aquí Los adultos de este lado Está muy bien Es que de verdad, chicos Aprecien esta toma Miren De este lado Está el templo Y del lado derecho Se ve la torre de Tokio Con el sol de fondo Es que esto se ve increíble, chicos Llegó el momento De subir La torre de Tokio Ahí dice Los power spots Lugar De la Muy bien Miren chicos Vienen un montón De recuerditos Me voy a llevar Ahorita algunos Están muy bonitos Esto es una Réplica De la torre Pero pues obviamente Hasta la Es lo que subiremos En estos momentos Se ve súper genial Yo quiero llegar ahí Vamos a llegar hasta la punta Hasta ahí arriba Ahí arriba Vamos a llegar Ahí quiero llegar Listo, amigos Llegamos a la cima De la torre Y miren Quien nos recibe Genial Miren, chicos Están cayendo Takure Como una proyección Se ve súper bonito Por dentro no se ve Porque se ve oscuro Una mañana otra vez Amigos, ya llegamos A la cima De la torre de Tokio Y vean Qué belleza de vista Tenemos Está increíble, amigos Vean Qué hermosa Se ve La ciudad Se ve impresionante, chicos Y se ve mucho mejor De noche ¿Qué te parece Esta vista, Andy? Se ve increíble, ¿verdad? Me encanta Porque como ya se está Hace uno de noche Están todas las lucecitas pendientes De todos los edificios De todas las casas Se ve impactante, amigos Se los juro Se ve impactante Pero bueno, amigos Hasta aquí dejamos El video del día de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Ya saben que nos pueden apoyar Con su manita Su cubrieta arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos Llevamos aquí ya como una semana En Tokio Pero bueno Apenas estamos empezando A grabar Así que cualquier duda Que tengan En los comentarios Nos la pueden dejar Muchísimas gracias A todos, chicos Recuerden que yo soy Pato Ella es Andy Y nos vemos En el siguiente video Bye Chao Chau 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 .